El juez atento, arrancan los competidores, la partida es bastante pareja con la sección del 1, Shotmaster, se queda en la última colocación que rápidamente trata de recuperarse, a la punta Battle Ready, el número 2, viene a atacarlo por la parte senadora de la cancha, Finbar se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Tothat Warrior, en el cuarto se recupera por dentro Shotmaster, junto a él viene apareciendo el Ejempire Brighton Man, luego viene quedándose el número 8, Algorix en el penúltimo, mientras que el 7, Sir Douglas, se ha quedado en la última colocación, Battle Ready está adelante, saca ventaja de dos cuerpos, Finbar está en el segundo, en 24-12, el parcial para los primeros 400 metros, el tercero es para Tothat Warrior, al cuarto mejora Brighton Man, en el quinto aparece Shotmaster, en el sexto está el ejemplar Algorix, mientras que Sir Douglas continúa en la última colocación, Battle Ready intenta la esprintada, saca ventaja de 3, de 4 cuerpos, sobre Finbar que sigue segundo, en el tercero aparece Tothat Warrior, en 48-4 para la media milla, el cuarto es para Brighton Man, en el quinto intenta moverse el ejemplar Algorix, luego queda Shotmaster, mientras que Sir Douglas continúa en la última colocación, e intenta meterse en la pelea, Battle Ready está en punta, ventaja de dos cuerpos y medio, Finbar sigue presionando, Tothat Warrior viene mejorando desde el tercero, cuando van a ingresar ya a la recta final del aro al pardo, mira Battle Ready que está duro en punta, Finbar en el segundo, en el tercero sigue presionando Tothat Warrior por la parte externa, pero está crecido para el Reddy, el pupilo de Jonathan Maldonado con Alex Intrón, ventaja de 4 cuerpos, Tothat Warrior viene pasando al segundo, pero que va, les va a ganar prácticamente de punta a punta el número 2, en la séptima del aro al pardo, muy fácil, con la izquierda de Alex Intrón, galopando, ganó Battle Ready el número 2, segundo para el ejemplar de Tothat Warrior, tercero para el 7, Sir Douglas, cuarto para el Gorix. Gracias por ver el video.